Esteban Ocon en el noveno lugar y cierra Checo Pérez, el top 10, con 1.4 de diferencia. Ahora subió Stroll y lo sacó a Checo. De los 10 primeros, Stroll en el octavo lugar a 1.2 detrás de su compañero Alonso. Para la gente de México, tranquilidad. Es una práctica de entrenamiento. Están buscando puesta a punto. Y si bien pusieron goma roja en Red Bull, lo hicieron, como decía Juan, Cochito recién, muy temprano. Y ahora el mejor momento lo utilizó Mercedes, ¿no? En la parte final. Exacto. El mejor momento de la pista está en los últimos 3, 4 minutos. Lo anticiparon el neumático blando de los hombres de Red Bull, tanto Checo como Verstappen. Posiblemente probando diferentes soluciones, trabajando también, teniendo más tiempo para trabajar con ese neumático blando que el equipo Mercedes, que lo puso nada más que para hacer el tiempo en la última vuelta.